Y soy como los metales finos, prefiero que me avienten sueno y a seguir bailando nuestra música regional calentana, pero con el consentido, tierra caliente. Tortolita, ¿de dónde vienes? Tortolita, ¿de dónde vienes? De favor y da inmortal, de favor y da inmortal, tortolita, ¿de dónde vienes? Señora del campo, vengo, señora del campo, vengo, de huida del Gavilán, de huida del Gavilán. Chole, cholita, la vida mía, vamos a misa, a la cofradía, yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía, para que así me besaras, boquita de Alejandría. Tanta, ¿quién tocó la puerta? Tanta, ¿le la voy a abrir? Tanta, aquí estoy alerta, déjame dormir. Si la Tortola quisiera, si la Tortola quisiera, hacer un trato conmigo, hacer un trato conmigo, si la Tortola quisiera. Que ella fuera mi mujer, que ella fuera mi mujer, y yo fuera su marido, y yo fuera su marido. Tortolita, la vida mía, vamos a misa, a la cofradía, yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía, para que así me besaras, boquita de Alejandría. Tanta, ¿quién tocó la puerta? Tanta, ¿le la voy a abrir? Tanta, aquí estoy alerta, déjame dormir. Para toda mi gente bonita y bailadora, de Cungampeo, Michoacán, gracias por todo su cariño, para el consentido, tierra caliente, ay, ay, ay. Tortolita, porque lloras, Tortolita, porque lloras, si se murió tu marido, si se murió tu marido, no llores que aquí estoy yo, no llores que aquí estoy yo, Si se murió tu marido.